Pero una cosa que te preguntes, y está bien, pero que desde el organismo oficial te contrata, ¿cómo pongo así? Viene Jorge Rial, un pelotudo marca cañón, ¿cómo? Contar tu contrato de acetilato, que es para que lo... ¡Pero son clics! 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 ¡Pero todo suma, Jorgito! ¡Pero hombre! ¡Hay que vender, hay que vender! ¿Cuál es tu objetivo cuando haces un acetilato? ¡Que la publiquen! ¡Que la publiquen! ¡Que la publiquen! ¡Que no, no importa nada! ¡Ay, Gina, yo no de carnaval! Si hay alguna foto medio... Y vos decís que Gina sabía de ese... ¡Naaaah! ¡Pasachopada! ¡Pero vamos, Tomás! ¡Nos quedamos con esa confirmación! ¡No, no! Hay algunos datos. Hay versiones que indican que... Gatos. Él sería algo así como un corazón inquieto. Eso. Un hombre se hable con el sexo opuesto. Sí. Un hombre proclive a diálogos virtuales, whatsapperos. Es una versión... Con la mayoría. Que habría pescado en algo, Jorgito. ¿A mí, amigo del potro? Ok. Ok. Los rumores insistentes sobre tercera en discordia o tercera en discordia podrían haber influido en el ánimo de Jimenita. Esto es un humor extraoficial. Se lo preguntamos el joven si eres... Se lo preguntó el intendente. ¡Oye! ¡No! ¡No! Un ex de él, muy famosa, dice, es el módulo de un dedo. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo creo que... Suele... Suele hacer siempre lo mismo. Es increíble. Y abandona... Me dice que... Una chica de... Mira, de viaje. ¿A dónde? De viaje. No fue a jugar la última. Yo no quiero ser mala, pero vieron que el potro tiene dos instagrams. Es como un pita. ¿Te escribió a vos? Vamos al instante. Tiene uno. ¿Te escribió a vos? ¡Vamos al instante! ¿A vos te tiró los perros? ¿A vos te tiró los perros? ¿A vos te tiró los perros? Porque yo estaba escuchando que del potro salía con alguien que empezaba con ese. Sí. Y en la fuente oficial, él no seguía a nadie. Y dije, ah, voy a ver la otra, que la tiene en privada, a ver quién empieza con ese. ¿Cómo es el piperío? Lo tenía yo y dije, no sé, sí. No lo voy a seguir porque va a dar... Y entonces aprieto acá para enviar mensaje. Aprieto. Pongo así. Para... ¿Y? ¿Y qué pasa? Yo no... A revés. Enviar mensaje. ¿Y qué apareció? Dale vuelta. ¿Qué apareció? Te había mandado un mensaje. ¿Dónde? Ahí. ¿Te había mandado un mensaje? Había mandado un mensaje. ¿Y qué dices? ¡Oh, viejito! ¡Oh, viejito! ¡Oh, viejito! ¡Oh, viejito! ¡Oh, viejito! ¡Pero viejito! ¡Pero viejito! ¡Pero viejito! ¡Pero viejito! ¡Pero asegura de que es el... ¡No se la maneja el tercero! ¡Sí, sí, sí! ¡No se va a ensuciar! ¿A qué año? ¡Tela o telo! ¡Jorge! ¡Tela o telo! La chica, más o menos. ¡No! Está todo fácil ahora. ¿Y qué dices? Yo voy a ser en japonés que todavía está ni Wojima a pelear. ¡Pero no! Voy a pelear hasta el final. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Voy a tener un quilombo. Un problema. ¡Pero era lo de Furcán! ¡Pero era lo de Furcán! ¡En 2016! ¡Solidario! 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 ¡En el 2016! ¡En el 2016! ¡Mira! ¡La estoy grabando! ¡Por qué!